Vinimos al mundo por una razón, y en nuestra constante búsqueda, nos conectamos como personas. Somos parte de un todo, y a la vez somos únicos. Tenemos el instrumento para expresarnos y estar en sincronía con lo que nos interesa. Estamos siempre innovando y nos reinventamos diariamente. El mundo no nos define, nosotros definimos al mundo. Digitel, vívelo todo.